Música Los años que van pasando, pues uno va viendo Ahora sí, que cada año la fiesta va agradeciendo Ahora sí el pueblo como que se siente orgulloso Porque nosotros siempre hemos platicado Yo con el ser, el quinto del vino, del vino Y cuando estaba el minato, el minato, el minato Nos decían, yo era gente Nosotros hacemos la fiesta Nosotros desde ahora sí que todos los movimientos que hacemos Pero nosotros hacemos las cosas a cambio de nada Solamente las ve en Dios Y las ve en nuestra imagen que tenemos Patrón Sebastián Y siempre yo he recordado Y cada, el novillo A cada año le damos vida Porque por ejemplo ahorita ya se le dio vida Para el 21 ese toro se desbarata Pero para el siguiente año Nuevamente se le va a dar vida Y eso es lo que yo he platicado con varios compañeros Que entre más años El toro se va haciendo menor Y se va dándole vida Le digo que ojalá Nosotros sí fuéramos Que aquel que muere y al año que resucita más Pero ya lo sentía Pero este novillo pues Año con año se le pida Son una semana que él anda a jugar Pero para el 21 se entrega, se vende Y ahí se acabó Las vidas del novillo Pero para el siguiente año En la misma fecha Volvemos Y por eso yo pienso que lo más bonito Que la gente peregrina Lo aprecia más a la fiesta Y vienen más muchas veces ¡Gracias!